Aquí está un segundo video que estamos tomando en el ruedo de Rancho Guma, Colotlán, Jalisco. Desde donde les mandamos un cordial y afectuoso saludo a todos nuestros clientes y amigos poniendo a su disposición este precioso ejemplar flor de durazno muy manso, muy noble y ha terminado en la rienda el cual están enseñando ahorita a puertear y posteriormente a colear va pues un saludo para nuestros clientes y amigos desde Rancho Guma, Colotlán, Jalisco desde donde les mandamos un afectuoso saludo que tengan feliz día y seguiremos en comunicación